Buenas, se le preguntó al grupo de NARS sobre cuándo estaría abriendo la experiencia y dijo que volverá en esta primavera y que estemos atentos a las nuevas cosas que vendrá. Según C, la primavera en Francia y Estados Unidos comienza el 21 de marzo. También la experiencia de pruebas de NARS está siendo actualizada, lo que significa que están comenzando a retomar el evento y muy pronto abrirá. Después de mucho tiempo, ya tenemos un próximo evento, el cual se trata de Super Bowl. De momento no hay mucha información sobre este nuevo evento. Acaban de eliminar el Dominus UGC que se había hecho muy viral. Según tengo entendido, posiblemente les den un reembolso o tal vez no, quién sabe, por eso les advertí que era mejor no comprarlo. Aquí una filtración de una posible puerta de la batalla final que se realizará el 7 de enero. Quiero enviarles un feliz cumpleaños a él. Bueno eso sería todo, chao, los quiero.